Y bueno, hay que ir haciendo planes y bueno, definitivamente, antes agradecerles a todos por permitirnos entrar hasta sus hogares. Vamos a ver la imagen de satélite que nos va a estar regalando la madre naturaleza. Les adelanto, tenemos cielos muy despejados en gran parte del territorio nacional debido a circulación anticiclónica que está dominando lo que permite que las temperaturas sean muy calurosas en gran parte del territorio nacional. En contraste, tenemos la presencia de un frente frío de corta duración sobre los estados del norte del país. En conjunto con línea seca, bueno, estarán generando lluvias, tormentas eléctricas, ojo, rachas de viento importantes. Debido a esto, se está presentando la lluvia de forma ligera aquí en la parte de la Ciudad de México que el resto de esta tarde noche no se descarta, se siga desarrollando en algunos sectores. Pavimento resbaloso, por favor, amigables al volante, extremen precauciones, cinturón de seguridad bien abrochado, como siempre la recomendación. Pildo a la paciencia, sectores del sureste, estamos viendo lluvias para el día de mañana de forma importante donde para nada se descartan las tormentas eléctricas, inclusive granizadas en estos sectores, principalmente Veracruz, Puebla, Oaxaca, además de Chiapas y como les comentaba, está dominando la circulación anticiclónica, cielos despejados en gran parte del país. Así es que ya sabemos, recomendación, utilizar el bloqueador solar y es sumamente importante utilizar gafas, gorra para mitigar por allá, vaya que el calor intenso, sobre todo en los sectores de la Sierra Madre Occidental, rachas de viento solamente, sectores del noroeste, parte de la península de Yucatán, donde no se descartan los torbellinos, las tolvaneras, inclusive tornados en estos sectores, tenemos muchísimo calor, temperaturas que todavía en Michoacán y Guerrero son los dos puntos más calurosos de todo el territorio nacional para el día de mañana, temperatura arriba de los 40 grados centígrados. Así es que, ojo, toda la gente que está vacacionando las playas, por cierto, hermosísimas de nuestro querido país del Pacífico, bueno, pues es donde estamos esperando esas temperaturas, vaya que calurosas, el día de mañana. Aquí en la Ciudad de México, hoy la máxima temperatura, por lo pronto, estuvimos alcanzando los 26, 27 grados centígrados, cielo realmente despejado, algo de incremento de la nubosidad baja, esta tarde-noche, próximos tres días, mínimas 13, 12 grados máximas, oscilando los 25, 26 grados centígrados, se descarta la lluvia próximos tres días, así es que hay que ir haciendo planes, porque se acerca el fin de semana. Así es, y no tendremos precipitaciones, eso es una buena noticia, porque el día está bastante nublado, entonces yo ya decía, espero que se quite cualquier... Ya mañana...